Te voy a enseñar una de las estrategias más sencillas para principiantes para poder iniciarte en el mundo del trading. Solo tiene tres pasos y de verdad que es súper sencillo, así que estate muy atento porque te lo voy a explicar paso a paso. Esta estrategia tiene un win rate del 60 al 70%. El ratio riesgo suele ser 1 a 1, aunque os voy a enseñar unos tips para aumentar ese ratio riesgo en algunas ocasiones. Tengo el link para que te registres en el exchange que uso habitualmente, donde hay criptomonedas, divisas, commodities, índices, lo tiene todo. Y además te van a cobrar las comisiones más bajas de todo el mercado. Así que vete a la descripción y pincha en el enlace para poder meterte en el grupo privado y gratuito. Y ahora sí, vamos a la gráfica. Lo primero que tienes que saber es que esta estrategia funciona en cualquier temporalidad. En este caso os voy a mostrar el ejemplo en una gráfica de 5 minutos. Para esto solo necesitamos un indicador, la media móvil exponencial. Para ello nos vamos a ir a indicadores y vamos a escribir EMA. Simplemente pinchamos y en la que nos salga, que nos saldrá una por defecto de 9, vamos a pinchar doble clic en ella y vamos a poner 100. Y una vez hemos puesto 100, ya se nos va a poner la media móvil de 100 periodos. Una vez que tenemos esto, ¿cómo tengo que entrar? ¿Cuándo debo comprar? ¿Cuándo debo vender? Para realizar las operaciones en long, es decir, compra, siempre vamos a tener que esperar que el precio esté por encima de la media móvil. Y para vender siempre vamos a esperar que el precio esté por debajo de la media móvil. En este caso empezamos teniendo el precio por encima de la media móvil, así que vamos a ir viendo cómo el precio fluctúa y os voy a decir la manera de entrar. Es muy sencilla, tenemos que buscar líneas de tendencia en retroceso. Cuando el precio ha subido vamos a esperar un retroceso del precio que nos deje una línea de tendencia y cuando esa línea de tendencia sea rota nos vamos a incorporar en largo en compras en cuanto esa vela cierre. Vamos a verlo. Aquí tenemos, lo voy a hacer con Bitcoin en temporada de 5 minutos y simplemente vamos a ir echando para adelante el tiempo y aquí ya empezamos a ver una línea de tendencia. Fijaros que además cuanto más verticales sean mejor nos va a salir el trade y ahora simplemente tenemos que esperar que el precio, ahí está, rompa y cierre por encima de la línea de tendencia. El stop loss siempre lo vamos a situar por debajo del último mínimo y nuestro take profit lo vamos a situar en el 1 a 1 de ratio riesgo. Seguimos el precio pasando. Aquí vemos y aquí hay una cosa muy curiosa y es que dentro de esta misma operación está ocurriendo otra. Y aquí tenemos otra línea de tendencia con lo cual nos podemos incorporar otra vez al mercado para comprar. Simplemente vamos a esperar que esta segunda rompa por encima de esa línea de tendencia y cierre. Ahí lo tenemos, ahí nos ha cerrado la vela verde y en este caso el stop loss ya no va a ir aquí debajo sino que va a ir aquí debajo del último mínimo que ha hecho este rompimiento. Y el RR lo vamos a poner igualmente en el 1 a 1. Dejamos que el precio haga lo que tiene que hacer y aquí vemos como ya tenemos nuestro take profit tanto de una como de la otra. Ahí lo tenemos, los dos take profit. Ahora vamos a ver cómo continúa el mercado. Si el mercado sigue por encima de la media exponencial de 100 periodos vamos a seguir buscando esos largos, esas compras. Cuando el precio se vaya por debajo de la media móvil de 100 entonces buscaremos ventas. Por ahora seguimos buscando compras. Así que dejamos que el precio siga y siga y siga y siga. Vamos a darle un poquito de velocidad. Lo voy a poner un poquito más lento y le damos velocidad. Y aquí ya estamos viendo cómo se está formando otra línea de tendencia. La vamos a dejar ahí y vamos a ver qué es lo que el precio nos dice. De momento no hay nada, no hay nada, el precio sigue, 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 no tenemos nada. Y ahora ha roto por encima y nosotros marcamos nuestra operación. Stop loss por debajo del último mínimo y ratio de riesgo de 1 a 1. Y aquí vemos cómo finalmente tenemos nuestro take profit. Ahora el precio sigue por encima de la media de 100 periodos así que seguimos buscando esos largos. Vemos cómo el precio avanza, nosotros lo dejamos, tal cual, tranquilo, no hay nada. Una cosa muy importante, esta línea de tendencia que veis aquí no es la idónea porque este máximo no ha superado al anterior. Con lo cual esta línea de tendencia la vamos a obviar por ahora. Siempre que entremos en una operación y ese impulso no sobrepase el máximo anterior, en este caso está aquí, no vamos a entrar en ese trade porque el riesgo ya es mayor, ya no se cumple lo que debe cumplirse para que nosotros nos podamos incorporar. Así que dejamos que el precio siga y siga y siga. El precio sigue por encima de la media exponencial de 100 y simplemente nosotros dejamos que fluya, que el precio haga lo que tenga que hacer, dejamos que el precio haga lo que tiene que hacer y fijaros que aquí ya tenemos otra línea de tendencia. Fijaros esta que tenemos aquí, aquí la movemos, la alargamos porque ya ha roto el máximo anterior y simplemente esperamos a que rompa. Ahí nos ha roto, entramos al cierre, stop loss por debajo, ratio riesgo 1 a 1. Esta es la primera operación que fallamos, no pasa nada y simplemente vamos a esperar la siguiente. Y ahora esta misma nos sirve porque la tendencia sigue siendo válida porque ha sido rota, nos ha salido una mal y vamos a ver si nos da otra oportunidad de entrar al mercado y es que la tenemos justo aquí, rompe por encima, stop loss por debajo del último mínimo, ratio riesgo 1 a 1. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí y aquí ya finalmente vemos como el precio se va totalmente. Tip pro para aumentar las ganancias. Cuando nosotros vemos que ya el precio está saliendo con bastante fuerza más que antes, nuestro stop loss que lo teníamos situado en esta sección, podemos hacer lo siguiente y es aumentar nuestro take profit y el stop loss ponerlo en la zona que iba nuestro take profit inicial. Con lo cual aquí tenemos un trade que de ser un 1 a 1 ha podido terminar en el 3 a 1, que es donde podríamos haber puesto nuestro stop profit. Tip. Fijaros que estos tips sirven muy bien porque la estrategia funciona muy bien y cuando vemos ese gran arreón del mercado, ese gran impulso, podemos aumentar las ganancias. Y ahora vamos a seguir viendo, vamos a ver si nos deja otro patrón. Aquí lo volvemos a tener. Línea de tendencia bajista y simplemente esperamos a que cierre por encima y es en la siguiente vela verde donde nos cierra. Ponemos el stop loss por debajo del último mínimo y un RR de 1 a 1. Y finalmente el precio. Nos toca nuestro take profit y en este caso, pues bueno, no hemos podido continuar con el trade para sacar mayores ganancias. Y aquí el precio ya parece que se va por debajo de la media móvil de 100. Así que ahora que nos toca buscar esas ventas. Y ahora tenemos el precio por debajo de la media móvil de 100 periodos. Fijaos este momento lateralizado y estamos esperando a que el precio salga de ahí porque al final en un mercado lateral esta estrategia no funciona. Así que vamos a darle un poquito hacia adelante y vamos a ver si es verdad que finalmente nos vamos en corto o en largo. Y aquí ya estamos viendo como el mercado nos está diciendo oye, me voy a ir en ventas, me voy a ir en corto. Pues entonces nosotros nos vamos a posicionar en ventas. Entonces ahora para buscar esas ventas, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar esas líneas de tendencia alcistas. Fijaros, aquí ya nos está formando una línea de tendencia alcista y ahora lo único que vamos a esperar es que el precio rompa con cuerpo por debajo de esa línea de tendencia. Ahí lo tenemos. Bueno, todavía no. Fijaos la importancia que es el cierre de la vela. Es muy, muy importante. Aquí seguimos. Todavía no ha cerrado. Ahora es cuando ha cerrado. Le he dado sin querer, perdonad. Entraríamos aquí. Stop loss por encima del último mínimo. Y el take profit al 1 a 1. Vamos a ver qué es lo que el mercado nos da. Y ahí finalmente el precio nos saca en take profit. Esta ha durado un poquito más de lo habitual. Pero es que aquí hay algo muy, muy interesante y que solo lo vas a aprender si te registras con el link de BingX que está en la descripción para entrar en el grupo gratuito y exclusivo que tengo sobre trading. Es un setup muy bueno que se da bastante y que la comunidad ya lo sabe. Así que no lo olvides. Vete a la descripción y aprovéchalo. Continuamos buscando esas ventas porque el precio sigue por debajo de la media móvil exponencial de 100. Así que simplemente vamos a esperar una línea de tendencia alcista para esperar a que la rompa e incorporarnos en ese corto. Fijaros que aquí ya nos está formando otra línea de tendencia y simplemente vamos a esperar a que el precio rompa y cierre por debajo de esa línea. Ahí lo tenemos. Nosotros ponemos aquí nuestra operación stop loss por encima del anterior máximo que yo lo pondría en este punto y el take profit en el 1 a 1. Dejamos que la operación corra y vamos a ver si finalmente nos da el take profit. Aquí nos ha salido en stop. No pasa absolutamente nada porque la línea de tendencia sigue siendo totalmente válida. Simplemente la cambiamos, la variamos en ese punto y volvemos a esperar que el precio rompa y cierre por debajo de la línea de tendencia. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el cierre y aquí volvemos a estar posicionados para entrar en corto. El stop loss por encima del anterior máximo y ratio riesgo de 1 a 1. Ya lo sabéis y vamos a darle y ahora sí que nos da el profit. Y el mismo tip de antes, es decir, podemos el stop loss cambiarlo de esta forma y cuando vemos una vela tan grande lo que debemos de hacer es cambiar nuestro take profit hasta el anterior mínimo que ya nos daría un 2,3 a 1 y el stop loss lo vamos a ir moviendo hasta aquí. Y ya habéis visto que ya estamos fuera de riesgo y además ganando más. El precio sigue por debajo de la media móvil de 100 así que vamos a esperar exactamente lo mismo. Vamos a esperar una tendencia. Aquí ya nos está formando otra. Y volvemos a esperar que el precio la rompa y cierre por debajo para entrar al mercado. Aquí seguimos viendo el mercado y aquí justo nos cierra la vela por debajo muy justita pero totalmente válida. Ponemos el stop loss por encima del anterior máximo y un ratio riesgo de 1 a 1. Y simplemente dejamos que el mercado corra y ya vemos que como con el primer impulso ya prácticamente nos da nuestro TP y ya tenemos ahí todo el profit. Y ahora vamos a hacer un recuento de todas las operaciones que hemos estado viendo y es que hemos hecho un total de 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. Diez operaciones. La vamos a apuntar por aquí. Diez operaciones y ganadoras hemos tenido 1,2,3,4,5,6,7 y8. Ocho operaciones ganadoras y dos operaciones perdedoras. Lo cual nos da una efectividad de un 80%. Y además con esta estrategia del ratio riesgo 1 a 1 habríamos sacado si hubiésemos ido pulcros en ese 1 a 1 hubiésemos sacado 8 R's. Lo cual significa que por cada 10 que arriesgas vas a ganar 10. Y en este caso como hemos hecho 8 habríamos ganado 80 dólares. Pero recordad que hemos tenido una operación que nos ha dado un 3 a 1 y otra operación que nos ha dado un 2,3 a 1. Así que ganaríamos 3 R's más. Con lo cual esto sería en vez de 80 dólares 110 dólares de ganancia arriesgando 10 por operación. Y ya lo habéis visto. Una estrategia súper sencilla que tiene unos pasos muy claros y muy sencillos de detectar y que os va a dar una ganancia y una efectividad de entre el 60 y ya hemos visto un 80%. Si además quieres operar todo esto con las comisiones más bajas del mercado regístrate en BingX porque además si te registras con el link que te dejo abajo tendrás acceso a mi grupo gratuito exclusivo y privado de trading donde enseño todo esto y mucho más además de enviar escenarios de operativa día a día. Y ya lo sabes dale like al vídeo suscríbete para no perderte contenido como este de valor y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡A volar! ¡Suscríbete!